El siglo XVI Los tertios españoles fueron conocidos en toda Europa, aquí en España no, porque somos así de raros. De hecho, para entenderlos tenemos que pensar que es lo que decían Neres Estranjeras, los del Sparti wieldingos. Hay un refrán inglés que dice, españoles en el mar quiero que se entierran los encontrares que San Jorge no se asista eso lo decían los ingleses pues era tal el poder de la infantería española que era temida en el mundo entero nosotros hemos estado investigando sobre las diferentes armas que le dieron a los españoles su poder como infantería y si hay un arma que destacó entre todas pues donde se conoce como espada ropera perfectamente en un grado a tres dedos de la ría esto lo habrán visto en muchas películas ¿saben por qué? porque al pensar lo mismo esto que esto que permite moverla con todo el cuerpo con una raja general recuperándola enseguida ¿qué tiene de particular esta espada? volvemos otra vez a los extranjeros veamos que decían los extranjeros del arte de la espada española el arte de la espada española decían dos cosas fundamentales la primera los españoles se movían a través de una cosa que se llamaba círculo mágico era tal el arte de la destreza española tan incomprensible pero tan efectiva que llegaron a llamarlo círculo mágico y la otra cosa un golpe fundamental que se llamaba el Spanish Kiss que era un golpe muy concreto que solo sabían hacer los españoles por sus armas de hecho en la enciclopedia del liderado de Dallambert de 1745 cuando todos los ejércitos de Europa iban con un espadín que es una espada muy cortita y muy rápida los españoles aún conservaban su espada romera y bueno y con esto primero hablaremos de las espadas y más tarde de los mosquetes todo el mundo ha hablado de lo que ahora mosquetero ¿verdad? pues mosquetero es porque utilizaban un mosquete y los mosquete los inventaron los españoles y más concretamente el duque de algo aquí es la continuación vamos a hablar en primer lugar vamos a hablar del arte de las armas españolas llamada la destreza española y después de los mosquete y después de los mosquete y después de los mosquete y después de los mosquete